hola muy buen día para todos bienvenidos a esta una nueva entrega de su canal cryptonomy en el video quiero hablarles de una opción para que ustedes revisen recuerden que absolutamente nada lo que les comparto en el canal debe ser tomado como un consejo señal de inversión asesoría nada por el estilo este canal es netamente informativo y educativo entonces esta información tómensela como debe ser con la total y absoluta desconfianza voy a hablar de un tema que no es grato ya he sido víctima de varias estafas al igual que muchos de ustedes por eso les digo que hay que tomar la información con cuidado con pinzas revisarla y es importante tener en cuenta que la minería de criptos en específico la minería de bitcoin sigue siendo una de las opciones más interesantes para generar rentabilidades en el espacio cripto ahora es uno de los espacios también donde más estafas se han presentado yo mismo he sido estafado con algunas de ellas tuve inversiones en genesis mine en hash flare en algunas otras que ni para qué me acuerdo pero yo sigo contemplando que hacer minería es una de las características más importantes para estar involucrado en el mundo cripto lo importante es encontrar una empresa seria una empresa que esté dedicada a hacer las cosas bien y si se pueden encontrar entonces eso es precisamente lo que les quiero compartir en el video de hoy encontré a una empresa llamada ECOS su página web es ECOS.finance está disponible en varios idiomas y está para inglés, ruso, alemán, español, francés, italiano y portugués y es una empresa que está con su casa matriz en Moscú pero ahorita por los efectos de la guerra con Ucrania trasladaron su operación a Armenia que queda muy cerca de ahí y tiene una serie de características que a mí me parecieron realmente interesantes y por eso lo quise, quise hacer un video para que ustedes pues conozcan un poco más de esta alternativa que se llama ECOS y con la cual pues nosotros podemos hacer minería de dos maneras ¿cuáles son las dos maneras en que podemos hacer minería? uno, comprando un contrato de minado usando los equipos de minado de ellos están exclusivamente usando el minero ASIC de la compañía Bitmain con la cual son aliados directos esto es un aspecto bastante interesante también el segundo aspecto importantísimo de esto es que utilizan energía nuclear están ahí pegaditos a una planta nuclear por lo tanto la energía es prácticamente gratuita para esta granja de minado segundo, nos dan una opción de poder invertir ya sea alquilando los equipos de ellos o comprando nuestros propios mineros ASIC y dejándolos en los centros de datos de ellos en una especie de alojamiento o colocación nosotros podemos ser los dueños de nuestros propios ASIC comprarlos y ponerlos a trabajar ya sea para nuestro propio beneficio o para que otra persona, otro inversor elija el arrendamiento y no la compra y seamos nosotros quienes proveamos ese hardware esta información está bastante reciente yo los conocí a ellos hace apenas dos días dejo esto muy en claro estoy apenas abriendo la cuenta estoy revisando la información pero quise compartir la información en el canal para que todos ustedes también me ayuden en sus casas a revisarla, validarla y si hay mil personas revisando esta información seguro vamos a encontrar mucho más detalle y características que si solo uno lo está haciendo entonces tengan en cuenta que esta información no ha sido validada, no ha sido confirmada aún no tengo rendimientos para mostrar no tengo resultados para mostrar y compartir estoy empezando pero pues esa es la idea de este video poner en el radar de todos ustedes esta opción para que la miren entonces básicamente pues tenemos la página web tienen una app que se puede descargar e instalar en el celular que es bastante completa se puede hacer prácticamente todo desde la app también y ya la vamos a ir a ver mientras tanto estos son como los menús principales quienes son ellos como les decía es una empresa que está desde el 2007 operando tienen más de 134.392 transacciones 6.576 bitcoins minados es una cantidad bastante representativa más de 100.000 clientes y una potencia de cómputo de 12.376 tera hash entonces no es un aparecido realmente de tanta búsqueda no entiendo como no los encontré antes si están desde el 2017 pero bueno a veces eso pasa y precisamente por eso quiero compartírselos de una vez tienen los servicios de minería tienen wallet tienen servicios de depósito también ofrecen renta fija un monedero permiten hacer swaps tienen una academia y un medio de pagos aquí podemos encontrar un poco más de información de ellos están registrados en Armenia es un país ahí muy cerca eso es como Kazajistán muy cerca de Rusia este es el número de registro están regulados tienen convenio con visa entonces tienen una serie de atractivos que pueden ser interesantes a la hora de revisar tienen política de reembolso privacidad servicio técnico y aquí arriba podemos ver pues uno a uno el monedero que está pues también para la versión de smartphone para iOS y para Android la versión del swap los tipos de minería entonces aquí nos muestran como ellos pues tienen sus equipos ASIC aquí podemos hacer como el cálculo este es como el la tabla que nos permite estimar y cuantificar un poco nuestra inversión y a cuántos meses el plazo mínimo del contrato es de 24 meses digamos que si yo quiero invertir 500 dólares para empezar y le pongo el pronóstico más conservador al Bitcoin que es que llegue a 46 mil dólares hay un pronóstico mucho más optimista que llegue a 150 pero digamos que para ser austeros y un poco realistas y aterrizados pongámoslo en 46 mil el menor tiempo de duración 24 meses y una inversión de 500 dólares con estas características vamos a tener un 56% de rentabilidad en esos 24 meses y con una inversión de 500 dólares vamos a obtener 780 dólares entonces aquí están los detalles del contrato los ingresos por día por mes por periodo y está bastante interesante la calculadora de resultados aquí pueden colocar su correo electrónico si quieren recibir más información la otra alternativa que es de la que les estaba hablando hace un momento es que nosotros compremos nuestro propio equipo ASIC y lo alojemos dentro de dentro de la granja de mineros que ellos tienen pegados a la a la central nuclear eléctrica central de energía eléctrica basada en energía nuclear entonces aquí vemos como pues ya hay ya hay granjas que están totalmente completas aquí nos muestran cuáles están vendidas por completo y cuáles no esta es como la característica de de el poder de cómputo que tiene 60 megawatts es realmente impresionante pero pues teniendo energía nuclear no es difícil de de llegar ahí porque es una energía pues muy estable y sobre todo barata si están ahí pegados a la planta tienen espacio para más de 20.000 ASICS unidades de ASICS recuerden que solo se mina bitcoin entonces es bien está enfocada netamente en bitcoin tienen un área de 22.000 metros cuadrados para hacer este hosting del data center tienen soporte 7x24 tienen una temperatura de 4.8 grados centígrados lo cual también reduce considerablemente los costos de refrigeración y enfriamiento de los centros de datos y pues tienen una fuente ininterrumpida para mantener sus equipos prendidos 7x24 los 365 días del año entonces si nosotros entramos vía google maps podemos ver que aquí donde está esta especie de lupa se encuentra en el centro de datos ustedes pueden entrar vía google maps y confirmarlo son son socios o aliados directos de binance bitmain y amazon por donde se pueden comprar los mineros de hardware si queremos ser propietarios de nuestros propios equipos de minería lo podemos hacer y los dejamos en hosting o colocation dentro de este centro de datos con el que podemos ponerlos a trabajar ahí entonces ya para para ir concretando nosotros podemos comprar el equipo ASIC a través de ellos con un precio preferencial por ser mayoristas y alados estratégicos y si queremos comprar más de una pieza podemos ver los descuentos descuentos hasta de un 50% si uno compra varios equipos si digamos se tiene el músculo para comprar 10 equipos pues se va a obtener un descuento significativo el equipo de hardware es el SJ19 Pro de Unminer entonces aquí vemos los equipos de Bitmine que son los más reconocidos de la industria los más efectivos y con los mejores hash rate este produce por ejemplo 100 terahashes por segundo y es un equipo que cuesta 8000 10 dólares ellos hacen toda la instalación el mantenimiento el afinamiento la actualización etc ellos se encargan de todo nosotros solo colocamos el dinero para invertir en el equipo y ya esta es otra opción como les decía tenemos dos opciones para hacer minería con ellos una es rentando los equipos propietarios de ellos y la otra es comprando nuestros propios equipos y dejándolos en colocación para que sean instalados y configurados allá entonces también podemos ver aquí el registro el número de registro con el que está valga la redundancia registrados en Armenia en la ciudad de Razdan y aquí ustedes pueden ver que tienen pues comunicación directa vía Telegram vía el canal de YouTube yo aquí he estado contactándolos directamente me han respondido pude hablar con una chica que brinda soporte en español que es de origen cubano de hecho aquí he estado hablando con ella le mandé la foto de Google Maps para preguntarle que si esta era la oficina antigua aquí está la oficina nueva la foto de Google Maps no está actualizada pero ya ya vi que pues es real no es una empresa ficticia no están no están saliendo de la nada cuando ustedes colocan aquí ecos acá está el canal de Telegram de ellos aquí están las últimas promociones están haciendo una promoción que cierra ahorita en la primera semana de septiembre la cual podemos consultar acá para los que estén interesados aquí en promotions ustedes pueden ver que hay unas promociones que acaban de salir por 90 días por la fecha de cumpleaños de ellos entonces son son aspectos que pueden estar revisando si el tema les interesa yo voy a hacer una inversión inicial de mil dólares para ir probando y validar si funciona con todas las características que dicen tener ya les estaré contando cuando ya empiece a operar y aquí podemos ver pues el manejo del portfolio y el blog de noticias que ellos tienen tienen muy buena información para los que quieren educarse informarse mantenerse actualizados el blog tiene muy buen contenido es un sitio que desde que uno lo ve se da cuenta que no es un scan no es una estafa ponzi no es un sitio delictivo porque está muy bien estructurado responden las redes sociales responden de inmediato vía twitter facebook tienen su propio canal de youtube como lo pueden ver aquí entonces eso brinda algo de tranquilidad y de confianza a ver que de inmediato están respondiendo entonces para los que estén interesados les dejo la información los enlaces de referencia en la descripción del video y los invito a que se vayan con cuidado recuerden que es una información que estoy recabando desde ayer apenas llevo dos días o tres días revisándola entonces siempre bajo su propio criterio recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión o de compra tómense su tiempo pero la información está excelente pues hay que ahondar y los invito a que entre todos como comunidad revisemos y lo que vayamos encontrando vamos compartiendo a todos ustedes un excelente día muchas gracias por seguir el canal por darle un like por suscribirse si aún no lo han hecho los invito a que esta es una forma muy simple de apoyar el canal y apoyar en la creación de contenido de valor no les cuesta absolutamente nada es gratis y es lamentable ver que del 100% de los visitantes de mi canal el 80% no se han suscrito y pues es algo tan simple que realmente no cuesta nada que uno no entiende cómo pasa algo como esto pero en fin a todos los que se han suscrito gracias a los que no se han suscrito los invito a que lo hagan es gratis no les cuesta nada y de esta manera siguen apoyando la creación de contenido de valor a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima ¡Gracias!